Ahí lo decía el informe elaborado por Juan Carlos Morbiducci, plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, seis y media de la tarde, cuatro son las comisiones, legislación general es la que encabeza, y dentro de los diputados y diputadas que van a discutir la metodología está la diputada Karina Banfi, diputada de la Unión Cívica Radical de Cambiemos de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. A ver, las manifestaciones a favor y en contra van a estar en la puerta del Congreso hoy a la tarde. Exacto, hoy vamos a tener una... Y ustedes van a estar solos en el plenario de comisiones. Así es, se decidió para que sea más ordenado, para comenzar un debate que ya estamos listos, de que sea ordenado, hoy no se van a tratar los proyectos, hay varios proyectos presentados, creo que alrededor de cuatro, que van a estar a la vista del resto de los diputados que participen del debate en las cuatro comisiones a través de diferentes plenarios. Hoy lo que vamos a hacer es votar esa metodología, por eso va a ser una reunión sin participación de los especialistas, ni de las opiniones de muchos actores públicos, que sí, en lo sucesivo del resto de las audiencias, la idea es que haya aproximadamente dos por semana, justamente para no lentecer este debate, poder sí escuchar a todas las voces, a todas las opiniones y principalmente a todos los argumentos. Va a ser muy importante que nos corramos de la opinión de lo que cree cada uno para sí argumentar a favor o en contra de este proyecto de ley que lo que pone en juego es justamente la descriminalización de la mujer cuando tiene la necesidad de interrumpir su embarazo. Diputada, las audiencias públicas no son vinculantes en relación a lo que discuten los actores que no son legisladores nacionales, pero ¿cuánto va a influir a ustedes, más allá de que ustedes ya tengan el caso suyo, ya tienen una postura adoptada sobre este tema? Para mí son claves y creo que para todos es clave en este debate este tipo de audiencias, porque es la necesidad, principalmente aquellos que estamos a favor de la despenalización del aborto, tenemos una doble responsabilidad de llevarle información para que haya menos prejuicios sobre lo que representa interrumpir un embarazo. Hay muchos planteos que Argentina, por ejemplo, cuando comienza la vida, Argentina en el año 96 con la ley de trasplantes pudo resolver en un debate en el Congreso de la Nación, cuándo terminaba la persona para poder hacer una práctica de ablación de órganos. En esta oportunidad vamos a decidir cuándo comienza la persona justamente para que no ponga en riesgo tanto las creencias de fe como cuestiones científicas y que podamos hacer de esta práctica un derecho como debe ser en muchos países, como es en muchos países. Diputada, este avance que tiene la dirigencia política con discutir este tema, no tiene marcha atrás, o sea, es un tema que puede o no tener mayorías con este Congreso, pero a futuro puede llegar a tener un número interesante. Yo creo que ha cambiado y es una bizarra y el desafío que nos puso el presidente Macri fue también generar un cambio en el debate de la Argentina, en cómo algo que atraviesa todos los sectores sin banderas políticas, justamente por eso el peso está en la libertad de conciencia, la posibilidad que todos podamos poner en la mesa sin tabúes este tema y podamos tomar una posición con respecto a lo que creemos y principalmente cuál es la perspectiva que se le va a dar. Eso también hoy se va a poder conversar seguramente porque tiene que ver con la metodología y el impulso del debate que se le quiere dar. ¿Cómo podemos ajenizarlo de las creencias de fe? ¿Cómo podemos ajenizarlo de las creencias personales? Y llevarlo a un debate de política pública, de descriminalización de la mujer y principalmente cuáles tienen que ser los andamiajes previos para evitar cada vez más los abortos. Diputada, por último, ¿se marcan tiempos, se marcan fechas para discutir este tema que llegue no sólo en comisión, como ya llegó, sino también al recinto? Bueno, a partir de hoy se va a abrir una lista para convocar a especialistas y a oradores que los diputados, todos los diputados de los 257, creamos conveniente que pasen por estas comisiones y estas audiencias públicas y a partir de la semana del 8 de abril comenzar periódicamente, principalmente para que no decaiga, no genere una meseta este tema y podamos llevarlo al recinto prontamente. Muy bien, diputada Karina Manfi, gracias. Se para el Estado en la Televisión Pública. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.